Hola a todos, yo soy Carlos Cerezo y como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta clase online que hacemos en la Academia de Tráfico para todos, pues los miércoles de cada semana. El día de hoy es jueves, no retrasamos un día, pero bueno, estamos haciendo muchas otras cosas para mejorar la plataforma, para mejorar todos los entrenamientos que tienes. Y el caso es que el día de hoy te voy a explicar una estrategia que yo la llamo la estrategia inversa para e-commerce. Y no es exclusiva esta estrategia para las personas o las empresas que tengan un e-commerce o una tienda online en la que vendas muchos productos, ya sean físicos o digitales. Esta estrategia la puedes aplicar para cualquier tipo de embudo de venta que tengas online. Y es una estrategia que vamos a empezar siempre de atrás hacia adelante, por eso la llamamos estrategia inversa. Entonces, ¿de qué se trata esta estrategia? Vamos a, pues, primero apuntar o hacer un dibujito del camino que seguirían los prospectos al momento de, pues, comprar un producto en un e-commerce, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde está aquí. Muy bien. Bien, entonces, aquí vamos a empezar por la página principal. Vamos a ponerle home page o la página de inicio de tu web. La página principal donde llegan las personas, ven, pues, todos los productos que tienes y pueden navegar, etcétera. Esta es la página en donde vas a tener normalmente tu dominio. Dominio.com. Y ya está. Página principal. Muy fácil. Después de esta página, pues, imagínate que aquí tienes un producto, otro producto, otro producto, etcétera. Puedes tener páginas intermedias divididas por familias, ¿no? O subcategorías de productos, etcétera. Pero vamos a ponerlo simple así. Imagínate que llegan a esta página y dicen, ah, pues, me interesa este producto. Imagínate que vendes zapatos, ¿no? Pues, entonces, entras a la página, a la sección de zapatos y dices, ah, pues, estos zapatos rojos, ¿no? Entonces, llegas con los zapatos y vas a dirigir a las personas a la página del producto. En la página del producto vamos a poner aquí. Como soy muy malo dibujando, voy a poner los productos como si fueran unas cajas, ¿eh? Porque si no, si me pongo a dibujar un zapato, es terrible. Entonces, vamos a poner unas cajas como con un garabatillo ahí. Entonces, esta es la página del producto y con todas las especificaciones del producto y lo que tú quieras y el botón de compra. ¿Sí? Y aquí tienen el precio, por ejemplo. Tienen el precio del producto y el botón de compra. Una vez que las personas ven esto y dicen, ah, oye, me interesa, hacen clic en el botón de compra y van a dirigirse. Pueden haber páginas intermedias, dependiendo del e-commerce que tengas, de, pues, donde les pides sus datos, les pides la dirección de envío o directamente ya al carrito de compra, ¿no? Mandas a las personas al carrito de compra. Carrito compra. Que esto podría ser tu procesador de pago. Donde les vas a pedir, pues, los datos de su tarjeta, lo importante aquí, ¿no? Y aquí sí puede dibujar el carrito de compra porque este sí me sale. Ahí está, ¿no? Y con rayitas como que se va moviendo. Carrito de compra. Aquí vamos. Uy, se me cayó una cosa aquí. Perdón. Ya, hice un desastre. Carrito de compra. Y aquí tienes, por ejemplo, pides nombre. ¿Sí? Rellenar unas casillas, dirección, tarjeta de crédito, etcétera. Y después, un botonzote que dice pagar. Muy importante que la gente haga muchas veces clic en el botón pagar. Llegan aquí. Y después del carrito de compra, vamos a mandarlos típicamente a la página de gracias. Hola, thank you page, como se le dice en todo este mundillo del marketing digital. Pero, bueno, a la página de gracias. Y vamos a poner una carita feliz porque es donde queremos que llegue todo el mundo, ¿no? Aquí, normalmente, les das, pues, las gracias por su compra y instrucciones de que te va a llegar, pues, un mail con los datos del envío para que rastrees tu pedido, te va a llegar tal fecha, esta es tu factura, lo que tú quieras mandarles, ¿no? Pero esto es lo importante. Entonces, gracias. OK. Entonces, este, digamos, que es el viaje perfecto de cualquier visitante de tu web. Pero vamos a ser sinceros. Muy poca gente, pues, hace desde la primera vez que te conoce, llega aquí, pasa aquí y te compra. O sea, este, es un mínimo. Estamos hablando de menos del 1% en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, tenemos que hacer un plan B. ¿Qué vamos a hacer con el 99% de las personas que no van a llegar aquí, que van a llegar aquí o que van a llegar aquí y que no van a llegar aquí? Pues, tienes que tener un plan B. Ajá. ¿Vale la pena mandar mucho tráfico aquí sin tener un plan B? No. ¿Por qué? Porque vamos a estar tirando el dinero, tirando, dejando estas 99% de personas que no van a llegar aquí. Entonces, tenemos que, yo siempre pongo este ejemplo de estar en el desierto con mucha sed y sabes que va a pasar, tú tienes un recipiente así y que si lo rellenas en ese momento, pues, no vas a poder beber agua. Imagínate durante una hora y te mueres de la sed. O tienes la opción de en un minuto beber todo el agua que quieras. Entonces, para ese camión, tú mueres de la sed y dices, yo quiero beber agua en este momento, ¿no? En lugar de en un minuto, llenar un recipiente gigante de agua y después de una hora que se vaya el camión, tienes agua para un mes, ¿no? O sea, esto es lo mismo. O sea, tenemos que preparar el recipiente que va a cachar o a almacenar a todas las personas que llegaron y no compraron para, pues, después tener más agua. Me explico, ¿no? Tener más gente a la cual recuperar. ¿OK? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, antes de mandar tráfico, si te fijas, todavía no estoy hablando aquí de las campañas de enviar tráfico masivo a esta página o a la página principal, ¿no? Que yo soy partidario de mandar siempre tráfico al producto que se quiere vender, ¿no? Pero también se puede mandar tráfico a la página principal. Pero independientemente que mandes tráfico a esta página del producto, de los zapatos rojos o a toda la página donde vende ropa en general, tienes que tener esta estrategia para tus productos clave, a los productos que más vendes y los productos que, a los que vas a promocionar, ¿OK? Si tienes 1,000 productos, probablemente no vas a hacer esto para los 1,000 productos, pero sí lo vas a hacer para 50. Están tus 50 productos base, los que más vendes. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Cada una de estas páginas tiene una URL, ¿sí? Estas son URLs. El dominio, imagínate que es dominio.com. Esta, pues, es dominio.com barra zapato azul, era rojo, ¿no? Barra zapato rojo. Este es, imagínate, dominio barra zapato rojo barra carrito. Y este, pues, dominio barra gracias por decirte una cosa. Por un ejemplo de cada uno de estos tiene su URL, muy importante. Entonces, antes de hacer absolutamente nada, estas URLs las tienes que tener súper ordenadas. Hay una herramienta que se llama Gliffy, gliffy.com, que es una herramienta gratuita que puedes abrir una cuenta gratis. Hay una cuenta de pago. Si tienes muchísimos productos, muchísimos embudos, que nosotros tenemos la de pago porque tenemos todos nuestros embudos, tenemos ahí súper documentados. ¿Para qué? Pues, para tener estas URLs a la mano. Esto es básico. Si no, tener cada una de estas URLs en la cabeza es prácticamente imposible, nada más un súper genio de estos locos, pues, los puede tener. Pero lo normal y lo más fácil es que lo tengas súper ordenado y así, al momento de hacer lo que vamos a hacer, lo vas a hacer así, sin ningún problema. Entonces, esto lo vas a ordenar en esta herramienta que se llama gliffy.com. Bueno, esta herramienta, pues, es como una herramienta para hacer mapas mentales que arrastras una forma, un cuadrito o un circulito y adentro le pones esta URL y después lo unes con otro circulito y esta URL para saber, pues, cuando llega la gente aquí, después la voy a mandar aquí a esta URL y después a esta URL. Y si no llega a esta URL, la mando a esta otra, etcétera. Todo esto lo explico dentro de los cursos de la Academia del tráfico.com, que, pues, prácticamente en todos los, donde hablo de embudos y de creación de listas de remarketing o retargeting o públicos personalizados, explico cómo utilizar esta herramienta o cualquier otra que te permita organizarte o si tú quieres organizarlo en una hoja de papel, perfecto. Pero es más fácil tenerlo aquí para copiar y pegar URLs y es mucho más fácil, ¿no? Entonces, ya que tienes esto organizado, lo primero que vamos a hacer es crear dentro de todas las plataformas publicitarias que vayas a utilizar, por lo menos Facebook y Google. Puedes crearlo en Twitter, en LinkedIn y en otras plataformas. Pero, por lo menos en Facebook y Google nos va a dar la opción, son las plataformas con más tráfico del mundo. Entonces, nos va a dar la opción en Facebook de hacer seguimiento automatizado en Facebook y en Instagram. Y en Google nos va a dar la oportunidad de hacer seguimiento automatizado. En Google Display, que son banners dentro de todas las propiedades de Google o de los socios de Google. Google, dentro de la red de búsqueda de Google, dentro de Gmail de Google y dentro de YouTube. Muy importante. ¿OK? Si haces esas listas, después vas a poder retomar, tomar el contacto a través de la gente en YouTube, por ejemplo, enseñándole un video a tu producto. O en la red de búsqueda, cuando vuelva a buscar algo relacionado con tu producto, puedes aparecer tú. O cuando esté viendo los resultados del fútbol o buscando recetas de cocina en un blog de cocina, les va a aparecer tu banner con tu producto. Entonces, ya que hacemos esto, vamos a hacer una lista. Listas. Retargeting. Vamos a hacerlas así. Aquí, aquí, listas, lista y lista. ¿OK? Estas listas se crean en cada una de estas plataformas. Todo esto lo explico prácticamente en todos los cursos, el de Facebook, el de Google, el de YouTube. Cómo crear estas listas y también cómo organizarlas. Cómo organizarlas para, yo las organizo con letras, por ejemplo, pues, cuando llegan a la página inicial, le pongo la lista A, mercado frío. Cuando llegan a la página del producto, lista B, vieron el producto. Cuando llegan aquí, lista C. Y cuando compran, lista D. Por decirte una cosa, ¿eh? Cada quien lo organiza de la misma manera. Pero si tú llevas un orden en todas estas listas, si tienes muchos productos, imagínate que dices, bueno, quiero ver, puedes filtrar en estas plataformas cuando tienes muchas listas y decir, bueno, yo quiero ver la lista, todas las personas que hayan llegado al carrito de compra. Entonces, pones la letra C y, vroom, te va a filtrar todas las personas o las listas que han llegado al carrito de compra y que no han llegado aquí, por ejemplo. Entonces, muy importante eso. Ya que tienes estas listas, acuérdate, en cada una de las plataformas vas a hacer estas listas. Por ejemplo, esta es Facebook, que dentro de Facebook entra Instagram, es la misma plataforma para las dos, y Google, que entra YouTube. ¿OK? Facebook y Google. Entonces, en estas dos. En esta página, la misma historia. Estas son listas. ¿OK? Entonces, para crear estas listas, se me había olvidado decirte, si eres nuevo o nueva en este mundillo, pues tienes que haber instalado el pixel de Facebook y la etiqueta de remarketing de Google en todas y cada una de las páginas de tu sitio web. Esto lo explico. Es lo primero que digo que hagas en todos mis cursos. O sea, primeros pasos. Antes de empezar, haz esto. Yo, antes de enseñarte a hacer ninguna campaña dentro de todos los cursos, te digo, lo primero que tienes que hacer es instalar esta etiqueta o el pixel de Facebook en todas las páginas de tu sitio web. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar la vida más adelante. ¿Por qué? Porque esto que voy a enseñar es la base. Entonces, aquí quedamos que vamos a crear listas en cada una de estas partes. Entonces, esta lista, pues, le vamos a decir, bueno, a Facebook. Bueno, Facebook, hazme una lista de personas que han llegado a la página de este producto, pero que no hayan llegado al procesador de pago. ¿Qué quiere decir esto? Pues, que han llegado a esta página de este producto, pero que no hayan hecho clic en comprar. Porque si hacen clic en comprar, van a llegar aquí. La condición que les vas a dar a Facebook es, llegan aquí, pero no han llegado. O sea, llegan a esta URL, pero no han llegado a esta URL. O las personas que llegan al carrito de compra, a esta URL, pero que no han llegado a esta URL. Entonces, esto lo puedes o lo debes de hacer. Esto te lo explico, tanto en el curso express de Facebook Ads, como en el curso express de Google Ads, como en el de YouTube, como en, sobre todo, en la certificación de tráfico de pago. Esto, solamente esto me meto a fondo, a fondo, dentro de todo este tema de píxeles y de etiquetas, porque es lo más, más importante para hacer campañas de publicidad profesionales. ¿No? Si quieres mandar tráfico para conseguir likes, olvídate de esto que estoy haciendo, porque esto es muy fácil, hacer una campaña para conseguir likes. Pero los likes, ¿de qué te sirven? Nada más decir, tengo no sé cuántos miles de likes en mi página. Ah, muy bien. Y luego, lo que te haces, todos hacemos publicidad o campañas para ganar dinero, para vender. Los likes sirven, claro que sirven, por supuesto que sirven, pero lo que sirve es vender para tener más dinero para volver a invertir. Si no, si no, no funciona en los negocios. Entonces, muy importante esto. Ya que tienes todas estas listas, y voy a borrar estas listas que hice, porque si no, no me va a este, no voy a tener espacio de hacer mis super dibujos. Vamos a quitar esto. Aquí. Imagínate, aquí tienes estas listas. Aquí. Bueno, vamos a esperar a que se seque esto que puse. Se va a secar rápido, porque hace muchísimo calor aquí en España, en agosto, está terrible. Pero bueno, aquí, gracias a que tengo aire acondicionado, estoy fresquito. Pero, aquí está. Ya tenemos esto. Quedamos que tienes organizadas las URLs, tienes las listas de remarketing y listas de públicos personalizados, que así les llama Facebook, remarketing, así les llama Google. Y también se les pueden llamar a las dos listas de retargeting. Entonces, ya que tienes esto, lo que vamos a hacer es una campaña, una campaña de tráfico, con el objetivo tráfico, en este caso. Vamos a poner, imagínate que este es un anuncio de Facebook y otro anuncio de Instagram. Ok, el anuncio de Facebook y el de Instagram puede ser el mismo. Solamente que en Facebook le dices, al momento de estar haciendo tu campaña en Facebook, le dices a Facebook, bueno, en la ubicación de mi anuncio quiero que esté en Facebook y en Instagram. En Facebook, en tales ubicaciones, en el escritorio, en la columna de la derecha, en otras ubicaciones que hay en Facebook, que te lo explico también en el curso express de Facebook Ads, o también en Messenger, que se muestre en la bandeja de entrada de Messenger. Todo esto lo puedes hacer. Y también le dices, bueno, quiero que aparezca en Instagram y listo. Lo importante es hacer esta campaña. En la segmentación tienes que indicarle a Facebook que quieres mostrarlo a unos públicos personalizados. Que públicos personalizados, les vamos a mostrar ese anuncio, a las personas que hayan llegado a esta o a esta página, pero que no hayan llegado a esta. Ok. Entonces tú puedes hacer los públicos personalizados y les vas a mostrar los anuncios. A las personas que hayan llegado aquí o aquí, pero que no hayan llegado aquí. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Pues dentro de los públicos personalizados que hicimos, ya estamos indicando eso. Y también vamos a excluir a las personas que llegaron aquí. En los anuncios, simplemente le vas a decir a Facebook, este, quiero enseñarle a estas personas y quiero excluir, o sea, que no vean el anuncio, las personas que llegaron a esta página. Al momento en que llegan a esta página, déjales de mostrar el anuncio. ¿Para qué? Porque ya te compraron. Entonces no tiene sentido estarle, estar invirtiendo en publicidad, gastando dinero en publicidad en alguien que ya te compró. No tiene ningún sentido. Ok. Entonces esto es lo que vamos a hacer. En estos anuncios, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a decir en estos anuncios? Pues simplemente, oye, tienes, dejaste en el carrito de comprar algo y, pues, se va a terminar o va a subir de precio o solamente nos quedan dos unidades o si lo compras, te regalamos, pues, este, no sé, un sombrero, ¿no? O sea, un bono extra, miedo a la pérdida, otros medios en lo que, como pueden pagar. Si tienen dudas que te contacten por WhatsApp, por ejemplo, es posible. Dentro de aquí los puedes dirigir a WhatsApp o a Messenger para, si tienen dudas de cuándo los va a llegar o miles de cosas, ¿no? O dudas en tallas o lo que sea. Entonces, aquí es donde les vas a hacer seguimiento automatizado. Para llevarlos a dónde, pues, los puedes llevar o aquí o los puedes llevar directamente al carrito de compra, a cualquiera de los dos, ¿ok? Yo los llevaría directamente a la página del producto otra vez para que vean el producto otra vez y lo compren, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues, en este punto, si todavía no mandas tráfico principal a esta página o a la homepage y no han llegado a esta página, estas campañas no se van a mostrar, o sea, no se van a ver, no las va a ver nadie y, por ende, no vas a gastar absolutamente nada. Solamente las vas a tener preparadas para cuando empiece a llevar tráfico aquí y que se empiece a llenar la lista, Facebook, entonces, va a decir, ah, bueno, ahora que hay gente a la cual le puedo mostrar esto, voy a empezar a mostrarles estos productos. Entonces, esto mismo lo vas a hacer en Google. Google con anuncios de banners, por ejemplo, los banners alargados, banners cuadrados. Hay como 16 o 18 o no sé cuántos tamaños de banners. La idea es que las personas empiecen a ver estos anuncios de imágenes en todas las páginas donde naveguen de Google y también en Google Search o en la red de búsqueda de Google con anuncios de texto. Por ejemplo, zapatos rojos, ¿sí? Esto, ¿por qué? Porque están buscando, ¿no? Tienen ropa online o comprar zapatos. Todo lo que puedas hacer para retomar a estas, para, digamos, poder llegar nuevamente a las personas que llegaron aquí o llegaron aquí, que estuvieron muy, muy interesadas en comprar y no comprar. ¿OK? Puedes también hacer campañas de YouTube, mostrarle videos con tu producto, demostrándole el contenido de tu producto y también con una comunicación de miedo a la pérdida, va a subir el precio, nos quedan pocas unidades o si lo compras hoy, recibe este regalo, el envío gratis. Cualquier tipo de incentivo que haga que la gente regrese aquí y termine su compra. ¿OK? Como te lo dije, si todavía no mandas tráfico aquí, puedes preparar estas campañas que no vas a gastar absolutamente nada, pero vas a tener esto ya preparado para el momento en el que empieza a llegar gente aquí. ¿OK? Es como, acuérdate, como preparar el balde de agua. Vamos a poner aquí, aquí, imagínate que esto es agua. Parece una hamburguesa o un muffin, pero bueno, imagínate que es agua, ¿no? Ni se ve, pero en fin. Entonces, vamos a tratar de cachar a todas estas, capturar a todos los que se están perdiendo para hacerlos volver. Entonces, ¿qué es la otra cosa que puedes hacer? Como mínimo, el email marketing. Entonces, email marketing es la base de cualquier e-commerce. Si tú tienes un e-commerce y no tienes un autorespondedor, si no haces email marketing, déjame decirte que el 80% de las ventas de un e-commerce suceden por email marketing. Aunque no lo creas, aunque digas, no, 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 es que la gente usa WhatsApp, yo no sé, pero ¿qué es lo que haces? Si alguna vez has comprado en Amazon, ¿sí? Hablando de e-commerce y de páginas que venden, pues Amazon es la número uno. ¿Qué es lo que hace Amazon en el momento en que compras? Te manda un WhatsApp diciendo, ya te vendí, aquí están tus datos de envío. No, te manda un email. Y ese email lo estás esperando ansiosamente porque dices, a ver, si ya me llevo, si ya, ¿cuándo va a llegar el producto? O sea, y te hace seguimiento por email. Ese mail lo va a abrir muchísima gente. Entonces, la base del email marketing bien aplicado es saber cómo enganchar a las personas en esos mails que no dejan de abrir, que nadie los deja de abrir. En el momento en que compras algo, vas a abrir ese email. Entonces, en ese momento tienes que engancharlos con, que sigan abriendo emails con otro tipo de oferta, con otro tipo de promesa, de bono, algo. Pueden hacer muchísimas cosas. Todo esto lo explico en el curso de certificación email marketing plus, que es una certificación en email marketing que te recomiendo muchísimo que lo veas, porque aquí explico muchas cosas y entre ellas, esto que te voy a enseñar ahora. Y voy a borrar esto para podértelo enseñar porque si no, no me cabe. Entonces, quedamos que llegan aquí. Bueno, sí me cabe. Lo voy a poner por aquí. A ver si se ve en la cámara. Sí, por aquí. Lo voy a caber. Perfecto. Entonces, bueno, lo voy a poner por aquí. Las personas llegan aquí y normalmente dejan sus datos. Hay una parte intermedia dentro del carrito de compra que pueden dejar sus datos o a lo mejor en tu homepage. Lo que yo recomiendo siempre en la página de aquí o en la página del producto es que pidas, hagas aparecer un pop-up, es una ventana emergente, en donde ofreces algún cupón de descuento, algo que sea atractivo a cambio del email de las personas. O sea, si recibe este cupón de descuento en tu primera compra, regístrate aquí como cliente especial. Entonces, si aquí haces aparecer este pop-up, pop-up, eso quiere decir que estás viendo la página y te aparece esta ventanilla. Entonces, en esta ventana tú dejas tu email y este email, pues lo van a tener en una lista. Si te fijas, todos son listas. Y aquí voy a poner un sobre. Aunque no parece sobre, esto parece un duende, pero bueno, vamos a poner un sobre. Ahí está. El sobre. Para que se sepa que es email marketing. ¿OK? Entonces, aquí creemos que es una lista. Y en este pop-up estás pidiendo el email de las personas. Entonces, tienes el email. Y dentro de los autorespondedores, bueno, los autorespondedores que tienen automatizaciones profesionales, nosotros utilizamos el autorespondedor que nosotros utilizamos, pues tiene estas funciones de automatización. Estoy seguro que si utilizas algún buen autorespondedor como iWeber, GetResponse, eContact, hay muchos, ¿no? Infusionsoft, muchos autorespondedores que tienen estas funciones, lo vas a poder hacer. Tienen una especie de pixel, igual que tiene Facebook su pixel o la etiqueta de remarketing de Google o muchas herramientas tienen eso o plataformas tienen eso, los autorespondedores también. Entonces, vas a tomar ese pixel del autorespondedor y lo vas a pegar en todas las páginas de tu sitio web. No es que lo tengas que pegar en todas y cada una. Lo pegas en la cabecera de la página de tu sitio web o en el footer, en la parte, en el pie de página, para que asegúrate que esté en todas y cada una de las páginas de tu sitio web. Entonces, si ya tienes eso, puedes hacer las mismas condiciones que pusiste cuando hablamos de hacer las listas de públicos personalizados en Facebook o las listas de remarketing, ¿sí? Con estas condiciones de, oye, si llegas a esta página y no llegas a esta, haz esto. Lo mismo vas a hacer con la automatización de email marketing. Y esto lo hace siempre, siempre. Lo hace Ikea, lo hace Amazon, lo hace las agencias de viaje. O sea, muchísimas grandes empresas lo hacen y lo hacen. ¿Por qué? Porque funciona y funciona muy bien. Nosotros siempre lo hacemos. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestras ventas llegan de este tipo de esfuerzos. ¿OK? Entonces, no lo dejes de hacer, por favor, porque es como vas a vender. Y ya verás que después de hacer esto, te vas a dar cuenta. Ah, es que es más difícil no vender que vender de esta manera. O sea, por eso hay gente que vende y gente que está viendo a ver cómo hace para vender. Ya verás por qué. No es nada fuera de lo normal. Entonces, quedamos que cuando dejan sus datos, entra una lista de emails. Cuando entra en esta lista y al momento de dejar sus datos, pues ya está en esta lista. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Que aquí viene lo interesante. Hay automatizaciones que se llaman abandono de carrito de compra. Get response, que es el autoresponder que nosotros usamos y que es el que enseñamos a utilizar a fondo dentro del curso de certificación email marketing plus dentro de la academia. Tiene esta función ya preconfigurada. Súper fácil. Nada más tienes que poner la URL de aquí y, o sea, que llegaron a esta URL, pero no han llegado a esta. Así de sencillo. Y si no han llegado a esta o a esta, pues mándales este mail o esta secuencia de emails. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Poner, si no han llegado, si llegan aquí y abandonan esta página después de, o sea, si llegan aquí y no han llegado a esta página después de media hora, necesito que les mandes un email en donde les digas, tienes un producto en tu carrito de compra. Si lo compras hoy, pues recibe este bono extra. O si no lo compras, o sea, nos quedan dos unidades de este producto y si no lo compras, van a tardar en llegar cinco meses porque hay muy pocos. O si lo compras hoy, te mando un sombrero. Estoy necio con los sombreros, pero bueno. Entonces, aquí puedes hacer, bueno, si abren este mail, perfecto. Y si hacen clic en el mail, mándalos nuevamente al carrito de compra. En el caso de que no lo abra, mándales otro email. Ajá. Vamos a ver que este es un sobre. Que les diga, pues, algo similar, ¿no? En el caso de que no lo abran, pues después mandar otro mail. O este sobre que creo que me salió. Bueno, imagínate que aquí abajo hay otro sobre, pero no me, no apareció en la cámara. Pero esa es la idea, ¿no? Y de aquí los mandas para acá. ¿Para qué? Pues para que termine su compra y se compre. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero. Por eso le llamé esta estrategia la estrategia inversa. ¿Por qué inversa? Porque vamos a empezar a hacer nuestras campañas por el final. Por el final. ¿Quién va a ver estos mails? Al principio, absolutamente nadie. ¿Quién va a ver estos anuncios? Nadie. ¿Por qué? Porque nadie ha llegado aquí todavía, ¿sí? Todavía no hago esta promoción de que lleguen las personas aquí ni nada. ¿Pero qué es lo que va a pasar cuando empiecen a llegar las personas aquí? Ya tienes esta maquinaria configurada. O sea, ya lo tienes hecho todo. Ya tienes toda una máquina que en el momento en que llegue, encienden motores y entonces vas a empezar a seguir a la gente que llegó, que estuvo, que le hizo clic al botón de comprar. Si hace alguien clic en el botón de comprar, por favor, no lo abandones. O sea, no digas no compró. Pues ni modo, vamos a buscar a alguien más que haga otra vez clic en el botón de comprar. No, a esas personas que hicieron clic en el botón de comprar, tienes que darles seguimiento. Porque es las personas que ya estaban con la tarjeta de crédito en la mano y por algún motivo no compraron. Entonces, si no te compran a ti, lo van a comprar en otro lugar. Se van a ir a la tienda de la esquina y lo van a comprar. O se van a ir en un clic a la otra tienda online y lo van a comprar. Y más si ese otro e-commerce está haciendo esto. Si ese otro e-commerce está haciendo esto, ¿te aseguro que lo van a comprar a él? Te lo aseguro. Es muy lógico, ¿no crees? O sea, la gran mayoría de la gente o de las empresas que empiezan o intentan vender en internet, lo que hacen es de aquí llegan tráfico a la página de aquí y después esperan que lleguen aquí. Así, a la primera. Y si no llegan, pues hay que meter más tráfico aquí para que llegue alguno aquí de casualidad. ¿Sí? Y esto no es así. Si tienes esto preparado, créeme que es mucho más fácil. Entonces, ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer son campañas de tráfico. Con un anuncio, que este anuncio, yo lo que sugiero es que vaya directamente a la página del producto. Un anuncio del producto. A ver si aquí, este es el anuncio del producto. Un anuncio del producto, ¿sí? Un zapato, zapato rojo, ¿sí? Y cómo vamos a segmentar a las personas que quieran comprar un zapato rojo. Pues puedes hacer un anuncio o un video de autosegmentación. ¿Qué es esto de video de autosegmentación? Este es un video o un anuncio o un artículo de tu blog o algo de contenido que, como su nombre lo dice, descontenido, que sea valioso para las personas, ya sea que te compren o no te compren, y que pueda hacer que las personas levanten su mano y digan, me necesito comprar unos zapatos rojos. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente llamando a la gente, ¿sí? Imagínate que haces un anuncio. Este es el anuncio directo del producto, ¿eh? Vamos a poner producto. Aquí está el zapato rojo, ¿sí? Cuando hacen clic en el anuncio del zapato rojo, lo vamos a mandar a la página del zapato rojo. Cuando hacen clic en comprar la página del zapato rojo, compra y página de gracias. Si no compra, tiene todo este seguimiento del zapato rojo. Ya voy a ver zapatos rojos. Entonces, el anuncio del zapato rojo. ¿Quién lo va a ver? Pues personas que hayan visto antes, podemos hacer un videíto, un artículo de nuestro blog, algo que vean la gente. O sea, vamos a hacer un anuncio que diga, tienes una boda y no sabes qué ponerte, tienes un vestido rojo y no encuentras con qué zapatos combinarlo, mira este video. Estoy exagerando un poco con el contenido, pero quiero que veas la mecánica de cómo funciona esto y cómo funciona de bien, ¿ok? Tienes una boda y no sabes cómo combinarte el vestido con los zapatos, mira esto. Y estoy, me estoy acordando, estoy poniendo este ejemplo porque estoy ayudando a Victoria Samarja. Un saludo, Victoria, si estás viendo esto. Que ella se dedica a todo este tema de la moda y de la imagen y eso. Entonces, no sé por qué se me ocurrió los zapatos. Entonces, imagínate que la gente ve un video, no sabes cómo combinarte tu vestido con los zapatos y tienes una boda, mira este video. Entonces, ves este video y das diferentes, digamos, pues ejemplos, ¿no? De cómo combinaras el vestido con el zapato, etcétera. La gente que ve este video, por ejemplo, si haces un video en Facebook, tú puedes hacer una lista de públicos personalizados de vieron video zapato. Zapato. De cómo combinaras el zapato. Entonces, este es anuncio, el anuncio 1 contenido. ¿Sí? Anuncio 1 con contenido nada más. Las personas que ven este video, vas a hacer un público personalizado de personas que vieron este video. ¿Quiénes vieron este video? Las personas o las mujeres que necesitan comprarse un zapato porque no necesitan, tienen esa necesidad. Porque tienen una boda, ¿sí? Tienes una boda próximamente y no sabes qué zapatos ponerte, mira este video. Das ejemplos de qué zapatos ponerse. ¿Ok? Entonces, la gente que ve eso es porque tiene una boda y que necesita unos zapatos. ¿Ok? Va a levantar la mano y decir, yo tengo una boda y necesito zapatos. Entonces, aquí los metes en esta lista. Y después vas a hacer un anuncio 2. Directamente con producto. ¿Quién va a ver este anuncio? Estas personas que están en la lista de personas que vieron el video. De cómo combinarse su vestido con los zapatos. ¿Sí? Entonces, van a ver este video. Cuando ven este video van a hacer clic en el zapato. Si les gusta. Y si no les gusta este zapato, tú puedes poner un video de 5 zapatos de diferentes colores. Yo qué sé. O sea, según los productos que tengas, ¿no? Pero esta es la idea para que tú un poco veas cómo lo puedes hacer. Hacen clic en el producto. De aquí los vas a dirigir a la página principal del producto. En donde vas a dar más información sobre este producto. Y si hacen clic, van a comprar. Si no hacen clic en el botón de compra, van a entrar a otra lista que hiciste de públicos personalizados. Y una lista que hiciste también de remarketing en Google. Y van a empezar a ver. Van a empezar a dejar de ver este anuncio. Esto es muy importante. La idea es que dejen de ver este anuncio. Este anuncio ya no lo ven porque llegaron a esta página. Porque ya vieron el anuncio y hicieron clic. Van a dejar de ver este anuncio. Y si no llegan a esta página o no llegan a esta página, van a empezar a ver otros anuncios en donde les dices, si compras estos zapatos que te gustaron, te vamos a regalar un sombrero. Si compras estos zapatos, vas a recibir el envío gratis. Si los compras hoy, te llegan hoy por la noche, etcétera, ¿no? Si no los, si lo van a ver en Facebook, en Instagram, en Google, en imágenes de Google, en si buscan comprar zapatos, les van a aparecer tu marca, tu e-commerce con más opciones de zapatos. Y si llegan a la página del carrito de compra y no lo compran, también les van a llegar e-mails con incentivos o cosas para que tomen acción con los zapatos. Ok. Entonces, esta es la estrategia y por donde lo puedes empezar. Entonces, cuando empieces a hacer esta campaña, el contenido y esta, ya tienes que haber tenido, construido todo esto. Y de esta manera, pues, simplemente va a ser más difícil no vender que vender. Obviamente, el 100% de las personas no te van a comprar. Esto es lógico, es normal. Pero si del 99% o más que hubieran llegado aquí sin hacer esto, llegan un 10% más, ¿sí? O sea, en lugar del 99%, el 1% compra, en lugar de eso, que compre el 15% o el 10%, créeme que son 10 veces más ventas. 10 veces más ventas. Entonces, si no lo haces tú, lo va a hacer tu competidor. Lo va a hacer cualquier otra tienda online o directamente estas personas. A lo mejor decir, no lo voy a comprar por internet, me voy a la tienda de al lado y me los compro. Entonces, muy importante hacer todo esto antes de hacer esto. Esto lo tienes que hacer primero y esto segundo y esto tercero. Este es el orden, ¿ok? Y, bueno, pues, espero que te haya gustado esta clase, que no te haya confundido mucho con mis rayones de aquí. Y nos vemos la próxima semana. Fue un placer, como siempre, estar contigo, con todos ustedes. Mi nombre es Carlos Cerezo y un saludo a ti. Adiós.